Buenos días amigas, ya les edité el vlog, se está subiendo voy a poner unas gotas que me prestó mi mamá para los ojos porque los siento bien pesados a mi se me hace que fueron los contactos, que me los tiene bien pesados así déjenme pongo las gotas, no sé si luego se vio en sus baños menores pero no, trae calzones porque se hizo pipí pero tu abuelita no te ha dicho que ese es yours ella lo acaba de comprar pero ella no te dijo ten Leo te lo compre, no dijo eso si si te dijo si que te dijo me dijo que lo compre con la piel si no la oí ok bye bye ah no, rules, hackers de la penca no, rules, hackers de la penca no, uy, no, 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 no lo ah 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 a comer algo amigas porque tengo hambre no he comido y es tarde me dolen mis ojos creo que es porque he estado mucho en la compo y mucho en el celular estos últimos que esta última semana este pollo se acaba de ir a trabajar tiene ya un ratito que se fue mañana tenemos que ir a comprar regalos porque no hemos comprado nada y ya que mañana descanse el pollo podamos a ir agarrar un poquito de regalos también no se olviden de darle like y comentar amigas buenas tardes son como las que unas cuatro y media por ahí estamos aquí viendo una película hola ahí esta ángel esta leo hola hola y esta película se mira que está bien bonita se llama august rush y se mira que es triste bonita y le dije al ángel que la quería ver con él está más a huevo ahí que de ganas pero si no si no me lo traigo a fuerzas ahí se queda en su cuarto todo el día y a huevito lo hice que saliera está medio enojado leo ok amigos nos vemos al ratito amigas buenas noches estamos aquí escuchando al pollo porque ahora va a salir el cachas quieres escuchar el cachas va a salir el cachas con el pollo ahorita lo vamos a escuchar ahí va el cachas hoy hoy leo hoy 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 No, 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 no doy cuenta, ¿por qué te pusieron así, mi querido Cachas? Ahora, ahora, dame vergüenza, está muy cerecito, se está viendo los zapatos, seis añitos de edad, y dice que quería ver qué, a ver, Cachas, no se ve vergüenza, Cachas. A ver, Cachas, dime una cosa, ¿cómo estás y qué andas haciendo por acá, mi querido Cachitas? No, 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 no. ¿Por qué hicieron el quizá, ya, es Navidad? ¿Quién te dijo que mañana es Navidad, que c'estas, ¿eh, nomás? Yo jodoro, es dígate, si me la saco, esta, mira, así, arriba, se va a ver. Si ganaste, si los chocolates se quedan listos. Ya mero es Navidad, ¿verdad? Ajá. ¿Y tú quieres que vengan todos? ¡Ya! ¿Tú quieres que vengan todos? Sí. ¿Quién va a venir? Mira, ya gané. ¿Ganaste, verdad? Ajá. ¿Quién va a venir, pa, Navidad? Voy a venir, Juliá, AJ, la Melanie, con el Baby Seller, el Anaya, y voy a venir de Asanga, voy a venir, voy a venir... ¿Qué más? Tus cousins. ¿Y allá? Sí. Sí, porque yo creo que vengan a mi casa. Sí. La Casanda, la Cata, y la Jasmine, y el Georgie, tu tío Jorge, y tu tío Víctor, los hermanos Carrillo. ¿Quieres que vengan? Ajá. ¿Quieres que...? Mira, puedes hacer la cámara. Mira la cámara. ¿Quieres que vengan todos ellos? Ajá. Dile a las amigas, ¿vengan en Navidad, amiga? Vengan, amiga. Los esperamos, dile. 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 Buenas tardes, Juli. Aquí está mi amá, está cortando verdura. Hola. Está cortando verdura. Vamos a hacer unas quesadillas de chile. ¿Este es chile poblano? Ajá. Y con este chile, es con este queso de Oaxaca. Oaxaca Y va a ser las tortillas a mano A ver así que como quedan Y a mi Voy a ir a ensayar una canción al cuarto Es mi verdad que hago las tortillas Si Es la primera vez de mamá que va a hacer tortillas Voy a Ensayar Voy a ensayar una canción en el cuarto que me pidieron Así que La voy a ensayar Es la de Yuridia y la de amigos No por favor Ya tengo una idea de como es Pero no me la sé otra Bueno pues dejen la ensayar amigas Quesadillas de las que hizo mi mamá Con rajas de chile Oaxaca Frijolitos Y la canción en la radio de navidad Fue Ea 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 Hola Carmen Me voy a robar que tengo un negocio Si Seguimos Estos dos Estos dos Estos dos Estos dos Amigas buenas noches Voy a ponerme a lavar los trastes antes de que llegue Pollo a ver si alcanso Ya ven que los lave hace rato pero pues obviamente se vuelven a ensuciar Y estos son los que hay ahorita Y ya vieron que lave todos hace rato Pero bueno Le voy a dar otra vez aquí a la lavada de trastes Y Y pollo Ya no tarda en llegar Así que déjenme los lavo amigas Me acabo de dar un baño Para mañana me voy a ir a comprar regalos porque no hemos comprado nada de regalos Y mañana pues ya toca ir Ya Ya va a ser navidad Bueno pues amigas nos vemos ahorita Listo Se remojó con agua en el pantalón Ajá Sí Aquí lo tenía y yo era chido Y por eso te cambiaste de pantalón ¿Verdad? Sí ¿Qué? ¿El que qué? ¿El que qué dijiste? No te oí ¿Y qué dijiste? ¿Se te salió? Solito saltó la sopa ¿Hiciste que qué? Pero nomás una vez papá se hizo hoy Nomás una vez Me ibas a decir una historia grandota que Que no sé qué Era mentira Mentiroso ¿Qué? Hi Aquí estamos Leo y yo Dele hola a todos ¿Qué estás haciendo? Está haciendo payasadas Con su cara, sus manos Sus ojos, su boca Su manzana Haciendo avión ¿Qué más? No, en el pelo no Te voy a hacer mi pelo Hasta Hola Jodan Aquí estamos Estamos Este Ya son doce de la noche Diez minutos Ya es bien tarde Llegando de la radio El día de hoy Una noche más Gracias a Dios Mucho cuidado en las carreteras Hay mucho accidente Aparte que al estado Depende del estado Pero aquí en el estado Telefonía Hold on Hold on Hey My turn Y luego tu turn Ok Este Al estado Se le ocurre Arreglar carreteras Muy transitadas A horas transitadas A horas transitadas Por decir A la hora Tráfico Y entonces Se hace un Tráfico Más grande Aún Ahorita Un accidente Donde Un trailer Un semi ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Estoy acá My turn Y ahorita vamos a pasar contigo Ok Tranquilo Entonces Este Estábamos 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 Estaba Pues sí estábamos Porque era mucha gente Estaba el trailer Como que agarró Mamá La curva Mamá Una curva Que viene Este Haz de cuenta Que viene la curva Así Cerrada Y pasa por Por abajo De un puente Y sube Un poquito Pues allá Para lo de ahí Entonces Como que No sé si el trailer Lleva muy recio Y cuando iba Saliendo a la curva El tráfico Estaba parado Entonces No alcanzó A poner sus frenos Y se llevó Se llevó Un trailer Que estaba enfrente El trailer Que estaba enfrente Le pegó a dos carros Que estaban enfrente De él Entonces se hizo Pues así Una cadena gacha Y se cerró Toda la carretera Entonces No había forma De pasar Y estaba Un carrerío Lo que normalmente Hago como Veinte minutos Para pasar por ahí Por decirlo así De sacramento Treinta minutos De sacramento ahí Este Ahí fue donde Duré como una Una hora Ahí Tuvieron que hacer Un caminito A la orillita Y este Y pues en lo que Juntaban yo creo Vidrios Y todo ese rollo Y luego más adelante En Stacton Estaba otro accidente Pues no igual Pero Pero si igual De De grande Se volteó un carro Y este Y quedó en medio En medio carril En medio de todos Carriles Y este Así está Está medio Peligroso Si no ponen Con una Poquita Falla de atención Si choca Machín Chocas feo Este Yo tengo la maña De Que Que no es que me Crea Dios O sea Pero Tengo la maña De Contestar Mensajes Según yo No volteo Para abajo Y nomás Volteo Y veo Donde están Las letras Y ya Según yo Le voy apretando A ciegas Ya cuando veo Que si está escrito Pues ya Lo mando Pero No he recomendado Solamente lo hace Un profesional No se que leas No nadie Pero este Pero si Si está muy feo Especialmente ahorita Porque Estamos exactamente Como a tres días De la navidad Entonces mucha gente Está tratando De llegar a su destino Gente que viene Muy lejos Por ejemplo Estamos en medio En medio de la gente Que viene de Oregon De De Washington Que Digamos tú Que vaya a Los Ángeles Estamos en medio Tienen que cruzar por aquí Entonces mucha gente Va Va de prisa Para poder llegar El día de De navidad Otros que andan Haciendo sus compras A último minuto A último momento Y andan de prisa Porque ya van a cerrar La tienda O porque se van a encontrar Con mucha gente En las tiendas Entonces La 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 lista De razones Es grandísima Final de cuentas Mmm Todo va Todos tenemos Una razón Por la cual Vamos de prisa Unos al trabajo Otros a su casa Otros a las tiendas Otras Cualquier destino Pero con mucha precaución Y bueno Pues Ya vamos a descansar Ahorita terminando Se me tocó Una hamburguesa No Este En vez de De que Me esperara Que se cocinara Algo No me voy más rápido Si me como la hamburguesa Y ya no Me voy a dormir Mira Nos vemos mañana Saludos Saludos Ahí está Leo ¿Qué quieres decir Leo? Un gilaf Un gilaf Un gilaf Mucho Bye Bye Que descansen Bye Mañana es otro día Mira nos vamos a cortar el pelo Mira mi pelo Bien largo ¿El tuyo está bien tan largo? Si mira Nos lo vamos a cortar mañana Si Vamos a cortar uno mañana Porque miren nomás Miren nomás Que pelos Oh my god Así que Buenas noches No Yo no quiero Segura mía Hasta luego Good night Diles good night Diles good night Diles good night Good night Diles gracias por verme Gracias por verme Jacob Hi ¿Cuántos años tiene? Tiene un año Oh que chiquito Tiene año y medio Nos queremos mandar muchos saludos Y gracias a la gente que nos comentó ayer Que es Son Noemi Rubio Marte Inspiro Belen Ochoa Gracias Mrs. Esquivel Gracias Comida Mexicana con Ali Y Carmen Romero Muchas gracias por sus comentarios Los apreciamos mucho Son poquitos Pero los apreciamos de verdad mucho Nos da gusto Cada que recibimos un nuevo comentario Y un nuevo like Y todo Así que bien agradecidos con ustedes ¿Ok? Se les agradece Y no dejen de comentar Mañana espero sus comentarios también Amigas Buenas noches Ya nos vamos a dormir Hoy No blogueé mucho Amigas Disculpen Va a haber bien poquito material Para mañana Yo creo Ahí tengo unas preguntas Que le había hecho apoyo Hace unos meses Y voy a poner poquito de eso Para que miren Este Buenas noches Es que sueñen con los angelitos Yo mañana La verdad es que hoy descansé poquito Porque Me dolían mucho mis ojos No sé si Si pueden ver Tengo rojos mis ojos Y pues los quería descansar Quería descansar poquito De las computadoras Y todo ¿Cuántos novios has tenido? Pompitas ¿Cuántas? ¿Cuál es tu estilo de lugar? De ligar O era Es estrella ¿Cuál es tu color favorito? Rojo, negro y blanco Si tuvieras tres deseos ¿Tres deseos qué pedirías? Salud Estar limpio De todo lo que pades ¿Cuál es tu equipo de favoritos? ¿Cuál es tu postre favorito del fútbol? La América ¿Cuál es tu postre favorito? El flag ¿Qué días de la semana son los mejores para ti? Fin de semana Si te pudieras cambiar de nombre ¿Cómo te pondrías? No siempre No sé No sé De niño Me gustaba mucho Que me llamara Javier Solís Pero entonces Da igual Francisco nunca me gustó Pues de hecho te llamo Javier Sí Sí Pero Francisco nunca me gustó ¿Cuál es tu cantante favorito? A la fecha Pues yo creo que En general David ¿Cuál es tu favorito? Música Y dormir ¿Cuál es tu dulce favorito? Caramelo Nosotros los chilos Nosotros los chilos ¡Gracias!